Tras la confirmación y muerte de un paciente con coronavirus en Punata, las autoridades municipales y comunarios procedieron a aislar la comunidad donde vivía el paciente, además del bloqueo y ciencia de todas las vías de acceso al municipio de Punata por 15 días. Bueno, como municipio lo primero que hemos hecho esta madrugada es aislar la comunidad de Tajamar, de Tajamar hasta Laguna Sulti está completamente aislada la zona y para mañana se va a aislar, bueno a partir de este momento se aísla el municipio de Punata, se cierran los mercados, se cierran las entidades financieras y entramos en una cuarentena estricta. Denunció que las autoridades de salud recién confirmaron que el paciente de 68 años tenía coronavirus, pero él falleció la pasada semana, fue trasladado desde la caja de salud a su comunidad donde fue velado y entesado por al menos 40 personas sin que se tomaran las medidas de bioseguridad correspondientes. Y es muy lamentable porque ha sido confirmado después del fallecimiento, después del entierro de este paciente y se ha puesto en riesgo la salud de toda una población punateña, que hasta el día de ayer veníamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Este es el primer fallecido por coronavirus en Cochabamba, departamento que a la fecha suma 33 casos positivos de esta enfermedad.